¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a este su programa Nombrero. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, la elaboración del calzado en la ciudad de León Guanajuato. Y también conoceremos a un grupo de músicos leoneses, ellos son la orquesta de cámara, así que ¡comencemos! Antes de conocer su elaboración, preguntémosle a la gente qué opina acerca del calzado. Vayamos a nuestra sección Gente Lumbrera. Nos encontramos en la ciudad de Lleón Guanajuato y ahora vamos a preguntarle a la gente qué opina acerca del calzado, así que ¡vénganse! Hola, ¿cuál es tu nombre? Yadira García. Hola Yadira, oye una pregunta, ¿tú qué opinas de la calidad del calzado en León? Que es buena. ¿Y sabes cuánta gente se necesita para hacer un zapato? No, no, como cinco personas. ¿Más o menos sabes qué hace cada una de esas personas? Sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Nos podrías explicar, Tantido? Sí, este, bueno, pues el primero es el cortador, el que corta la piel, el segundo es el preliminar, que es el que doblilla, el tercero es el pespuntador, que es el que arma todas las piezas, el cuarto es el montador, que es el que arma totalmente el zapato y el quinto es la adornadora. Que es la que encajilla, adorna, quita pegamento y todo eso. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Cuál es su nombre? Valentín García. Señor Valentín, ¿nos podría decir qué opina del calzado en la ciudad de León? Pues mira, he tenido oportunidad de comprar mucho calzado aquí en León, pero los que he comprado sí me han salido bastante buenos, la calidad de la piel es buena. La verdad no he comprado productos hechos en China, pero he oído que son de mala calidad, pero yo creo que los que están hechos en León están bastante bien. Entonces, ¿usted no es de aquí? No, yo soy de San Luis Potosí. Ah, ok, entonces, ¿sí cree también que la variedad y el precio de los zapatos de León es buena? Sí, la verdad sí, sí tienen bastantes, sobre todo diseños más modernos, porque en San Luis pues ya llegan como que un poco retrasados, como unos dos o tres meses de diferencia y aquí pues encuentras diseños más modernos. Ok, bueno, muchas gracias señor Valentín. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Arturo Nava. Señor Arturo, ¿nos podría decir qué opina del calzado en León? No, pues ahorita andamos viendo apenas, yo vengo de Aguascalientes. Ah, entonces no es de la ciudad. No, pero me parecen muy buenos precios, buen calzado. Y la calidad y la moda, ¿usted cree que León tiene buenos modelos de zapato? Pues ahí hay mucha variedad, ahorita apenas llevamos dos lugares recorridos, está muy bien. Ok, bueno, muchas gracias señor. De nada. Hola, ¿cómo te llamas? Mari. Hola Mari, oye, una pregunta, ¿tú qué opinas acerca del calzado en León? Ay, pues es muy buen calzado, tiene material de primera. Y la moda, ¿tú crees que está así como al último grito de la moda todo el calzado en León? Ah, sí, la verdad sí. ¿Tú cuando compras un zapato, en qué te fijas, aparte de la marca? En la comodidad y en el tipo de, al acabado que tiene. O sea que tú no te preocupas si el calzado es caro o barato, sino que te guste y que sea cómodo. Claro, también. Bueno, ¿y sabes cuánta gente trabaja para hacer un zapato? Me imagino que mucha. ¿No te imaginas más o menos cuánta? No. Bueno, muchas gracias. De nada. Esto fue Gabo desde la Central, reportando acerca del calzado en León, Guanajuato. Nos vemos. Gabo desde la Central, reportando acerca del calzado en León, Guanajuato. Esas actividades artísticas. Una de ellas es la música. Como ejemplo, tenemos a la orquesta de cámara. Escuchémosla. ¡Gracias! 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 Ha sido un placer escuchar a la orquesta de Cámara de León. Todas las expresiones artísticas son importantes dentro de una sociedad. En nuestro siguiente reportaje conoceremos otra de las actividades importantes de esta ciudad, la fabricación del calzado. Bueno, estamos aquí con don Joel Hernández. Y bueno, Joel, primero queremos preguntarte desde cuándo te dedicas a la elaboración del zapato. Estamos en la industria del calzado desde el año de 1993. Empezamos haciendo zapatos de trabajo. El cual se fue modificando de acuerdo a las necesidades de los clientes o a las pretensiones de los clientes porque vendemos mucho a empresas de gobierno, a empresas privadas y a Pemex sobre todo. Entonces se ha ido modificando. Ahorita hacemos zapato militar, zapato industrial y zapato de trabajo. ¿Y qué consiste la primera parte del proceso? ¿Qué es el corte? Pues ya después de haber recibido el material se le da una checada de que esté en condiciones de destrozarse. El corte precisamente en eso consiste, en destrozar el cuero, ya la piel procesada y la tela para hacer una bota como la que tengo en mis manos. Esos son cortes ya bien milimétricamente bien hechos de acuerdo a cada número del zapato. Entonces del corte, pues les mencionaba, sigue el rayado, se raya la tela o en este caso la piel también para que el pespuntador ponga las puntadas de acuerdo al rayado. El rayado se hace con un machote donde ya está todo bien calculado milimétricamente también para que no quede fuera los pespuntes de como es el modelo de la bota en este caso. ¿Y después de este proceso qué sigue? El montado. Ya después de tener el corte armado, pasa al departamento de montado con una horma de plástico. Una horma es la que le da forma al calzado. El montado entra al departamento de montado, se monta, el montado consiste en envolver la horma con la piel, la piel o lona, lo que se trata el modelo, envolverlo, darle su tiempo para que tenga, agarre forma. Después de haberle dado su tiempo, se desclava literalmente, o sea, como va clavado al lado de montado, se desclava, se desbasura, estoy utilizando términos, palabras de un vil zapatero, se desclava, se desbasura y pasa al departamento de pegado, que es donde se le pone la suela. En la suela, son suelas obviamente por números, trabajamos zapatos desde el número 18 hasta el número 32, desde niño, joven, hombre y superhombre, pues un 32 es... Entonces, después del departamento de pegado, pasa al departamento de adorno, que es donde señoritas le quitan las imperfecciones de los demás procesos ya hechos, como quemarle las hebras, quitarle el pegamento de alguna mancha de pegamento, o igual, lavarlo por completo el zapato para que quede el color uniforme, por si le cayó algún líquido que haya decobrado un poquito la piel, con el adorno perfectamente pintado, queda el zapato todo uniforme. De ahí pasa al departamento de control de calidad, que es el que se encarga de supervisar todo el trabajo, todo el proceso del zapato, desde el corte hasta el adorno. Ahí el departamento de control de calidad se encarga de que todo esté ya óptimo para mandarse, para entregarse al usuario. ¿Hacia dónde venden los zapatos en el mercado? Abarcamos toda la República Mexicana. Vendemos, tenemos distribuidores en 10 estados de la República, claves, y le vendemos a toda la República Mexicana en cuanto a gobierno. Joel, ¿y qué tipo de construcción es el que tienen para el zapato? Ahorita ya desarrollamos perfectamente el zapato en construcción lo que es tícher, que es cosido y pegado, el construcción es tícher, que es costura por fuera, y el Goodyear Whale, que hasta ahorita se ha considerado el mejor zapato a nivel mundial, en cuanto a construcción se refiere. Entonces hacemos zapato con casco de acero, zapato con todas las suelas necesarias para el trabajo, como poliuretano, PVC, hule, acril nitrilo y ranil. Lo que el cliente necesite en cuanto a suelas, lo tenemos a la mano. ¿Y sobre la calidad de zapato llevan una norma? Estamos ante la NOM 113, el NICE es un laboratorio que nos certifica una vez al año, y para mantener ese certificado tenemos que mantener la calidad. Y estamos certificados, tenemos nuestro número de registro y nuestro número de socio. Bueno, como ustedes ya le tomaron las fotografías a la planta, aquí fue donde se empezó. Empezamos haciendo una docena a la semana. Sí, entonces recuerdo que mi papá puso a mi hermana a que le quemara las cebras a un zapato, y se le quemó el zapato. Entonces era una quiebra empezando. Y pues ahí poco a poco, como estamos en la mera mata del cuello y calzado, nos fuimos adiestrando, fuimos conociendo, fuimos inclusive, invitamos a primos y gente que estaba en el medio, que nos ayudara a ver cómo íbamos a desarrollar la producción, porque nosotros, pues no somos, en nacimiento no somos zapateros, nos hicimos zapateros. Entonces, poco a poco se nos ha ido dando, yo soy el mayor, soy el administrador, considero que todos los hermanos somos dueños en la misma proporción, pero sin descuidar la jerarquía de un papá, en cuanto a familia y en el negocio. ¿Es un trabajo donde interviene toda la familia, o nada más es una sola persona? Bueno, lo que es administración y puntos, puestos claves, sí son familiares, 100% familiar. Lo que es producción, sí, dependemos de, tenemos afortunadamente algo de empleados, en los cuales tratamos de que estén contentos. A pesar de que es un negocio familiar, y por experiencias que hemos visto en otras empresas, no siempre acaban bien, pero nosotros, mi papá se ha preocupado mucho por mantenernos unidos, no pierde la oportunidad de hacer convivios entre nosotros, y a su vez platicamos lo que el negocio va necesitando. Bueno, Joel, ¿y qué es lo que le sugieres a las personas que se dedican a esta actividad del zapato, y bueno, pues también a todas las personas que compran zapato? Pues como número uno, que los que fabricamos consumamos materiales mexicanos, y si no los tenemos, pues buscar la manera de, pues literalmente copiar, tanto a los chinos, como a los italianos, como a los españoles, y poner plantas aquí en México, para nuestro propio abasto de materiales. Y a los usuarios, por favor que consuman zapato mexicano. Hemos visto cómo la tradición del zapato brinda identidad y unidad a la familia. Además, genera valores importantes como el trabajo, la dedicación y el esfuerzo. A continuación, Luis Ramos nos hablará del zapato y su relación con el hombre. El zapato es un aprendizaje importante del atuendo personal. El zapato se usa por higiene, por protección, para evitar enfermedades, para estar cómodo, para tener una mejor locomoción, para cambiar de lugar, para caminar, para trabajar, para hacer los deberes diarios. El trabajo del zapato es un trabajo largo. Comienza en el campo, comienza en algunas vacas, comienza en los animales, comienza en los grandes criaderos de puercos. El trabajo del zapato no es un trabajo fácil, es un trabajo complicado. Porque comienza en el campo, pero después pasa a la ciudad, a la cortiduría, pasa a la peletería. Y con los elementos químicos, también pasa por los laboratorios. Un trabajo delicado y a veces peligroso. Es un trabajo que tiene muchísimo de creatividad, de habilidad y de seguridad en la acción firme, clara y decidida para la creación de una prenda de vestir, que sirve para el trabajo humano. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a toda la gente que hizo posible la realización de este programa. El día de hoy hemos conocido muchas cosas importantes, y entre ello, algunos rasgos característicos de los leoneses, como es su trabajo, su dedicación y su esfuerzo. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!